ya salió la edición 55 de mercado fitness en esta revista podrán leer sobre la importancia de formar el capital humano y conocerán cuáles son las tendencias del fitness para el 2013 recuerden que pueden suscribirse para recibir la versión impresa o bien pueden leerla gratis online visitando nuestro sitio www.mercadofitness.com estuvimos en la ciudad de rosario visitando la segunda unidad del gimnasio atlón esta fue recientemente inaugurada y tuvimos la oportunidad de conversar con su propietaria sabrina ferrara yo soy sabrina ferrara soy gerente del gimnasio atlón de la ciudad de rosario desde el 2003 que estamos en la industria de los gimnasios acá en la ciudad de rosario desde el 2008 que tenemos esta marca que es atlón gimnasio y salud la desarrollamos en primer lugar en la sede calle mendoza ahí es un gimnasio de mil metros cuadrados que cuenta con una gran cantidad de servicios tenemos desde actividades para chicos hasta embarazadas y bueno actividades dirigidas a la de musculación y bueno en junio de este año inauguramos esta sede que es la de calle pellegrini pellegrini moreno está enfrente a los tribunales es una sede mucho más chica que ofrece un entrenamiento mucho más personalizado abocado digamos al servicio a las personas que trabajan en la zona ya que estamos en una zona de muchas oficinas es un gimnasio que ofrece determinados servicios para para facilitar el entrenamiento de las personas que trabajan acá cerca a diferencia a lo mejor de calle mendoza que más un gimnasio de cercanía de las personas que viven en el barrio la realidad es que en calle pellegrini están funcionando con mucha diferencia de participaciones los formatos express o sea 40 minutos como máximo cosa que no pasa allá en sede mendoza que funcionan más los formatos clásicos de 60 minutos tenemos un sistema de rehabilitación y de entrenamiento personalizado o sea que allá se trabaja mucho con todo lo que es el deporte acá en pellegrini si apuntamos a las personas que trabajan acá cerca que disponen a lo mejor de poco tiempo y que quieren venir y disfrutar de instalaciones que están adaptadas a eso si igualmente digamos a ver un poco en lo que es el mercado de rosario estamos ubicados dentro de una franja que apunta digamos a un target de gente digamos de un nivel alto si estamos en la franja que está entre los 200 y 250 pesos digamos la membresía mensual hoy creo que en rosario atlón es un gimnasio que tiene un nombre muy importante o sea hemos logrado trabajar mucho con lo que es fidelización de clientes hemos logrado desarrollar muchas actividades que nos hicieron conocidos digamos como marca pero a su vez que invitaron a nuestros socios a participar de esas actividades tenemos profesores excelentes creo que ese es el factor diferenciación número uno el equipo de trabajo que tenemos es hermoso y eso es lo que hace que todos los días cada vez que todo el gimnasio arranca le pongan muy buena onda más allá de que nuestras instalaciones son óptimas para el entrenamiento es decir vas a encontrar el ambiente climatizado el equipamiento seguro es decir descartando todo eso creo que los dos grandes diferenciales es el equipo de trabajo y la buena onda que se le pone todos los días yo creo que hay una conciencia a nivel social un poco más formada de que tenemos que poner nuestro cuerpo en movimiento desde hace un tiempo también estamos abocándonos a eso es decir a que la gente venga y se mueva aunque sean 15 minutos aunque sean 20 aunque sean 5 pero que pueda digamos levantarse la silla y venir no a lo mejor ofrecer esos planes tan complicados para personas que en realidad lo único que quieren es nada un poco de ejercicio irse a su casa por eso también acá el tema de los formatos de un gimnasio nuevo que no había en el barrio y de golpe la gente o sea se inclinó directamente a esto vengo 30 minutos y me voy tenemos bueno todo esto que es el área de musculación tenemos un salón de fitness que se abre completamente o sea que en los momentos en los que nos están dando actividades que ha integrado a la sala para todo lo que es entrenamiento funcional después tenemos una sala de plataformas y tenemos la sala de bicicletas digamos tenemos dos vestuarios obviamente completamente equipados una recepción donde también tienen un mini bar afuera para disfrutar de los días de verano como hiciste en trabajamos casi te diría que cada vez más van avanzando sobre nuestra grilla la capacitación que dan a los profes es excelente y a nosotros nos hallan en un camino muy importante gracias gracias y